Buenas de todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, si os acordáis del episodio anterior estábamos ocupando España con la Comuna de Asturias a ver que tal resulta de todo esto me está dando bastante risa de hecho bueno también hay que pensar que de esto no tenemos cores división de jornaleros más o menos hasta aquí bueno revolución en Cataluña vamos a hacer algo así mejor a ver viendo esto la situación voy a juntarlo todo aquí y voy a meterle a ver para que se vaya metiendo Workers Alliance a ver lo ideal yo pienso que sería algo así vamos a irlo haciendo no 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 ¡Suscríbete! A ver, ocupamos ahora Madrid. De hecho Madrid ahora ya es capital nuestro. Vale, vamos a ver qué termina pasando. Joder, yo esto continuaría el ataque. Para impedir que se frene. Para impedir que avance. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh demonios! Aún así nos va a salir ahora la revolución de Cataluña, que va a ser graciosa. Y Zaragoza también el chiste. Se va a contar sólido. A ver, ahora cerramos por aquí a ver qué termina pasando. ¡Oh demonios! Me estaba oliendo que lo iba a pasar. Me lo estaba oliendo. Me estaba oliendo la tostada. a ver si se desgastan ya no, no, cancela Dios, me pones nervioso a ver sobre todo el tema de tácticas y todo esto ahora mismo es necesario muy bien, muy bien ¿qué digo? ¿viva la pepa o qué? ahora mismo eso, entre 4 y 18 tiene la república, está casi para capitular la capital ahora está en Barcelona, así que vamos a ir de cabeza nada, esto mejor sería proteger a esta de aquí y esto evitar que se vaya de ahí a ver si la revolución en Cataluña sale es que antes voy a salir yo, no me digas no, 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 no nada, 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 nada A ver, si pillamos a Barcelona, ¿qué pasa? Cien por cien, deberían capitular. La revolución ha triunfado, no ha hecho falta ni nada. Eliminamos la milicia revolucionaria, Ramón González Peña es retirado y Francisco Largo Caballero sube al poder, vale, pierde España Republic, Worker Alianza lo gana, y todo esto ya no es core de la Spanish Republic, sino del Worker Alliance, que ahora es Spanish Socialist Republic, con Largo Caballero a la cabeza, que es el PSOE más CNT, Nuevo Árbol de Focos, United, Siberian Comunes, Faistas, Treintas, República Popular Española, dictada del proletario de destruir a la CNT, o la Tercera República. Dirección de la Economía, Territorio y Policía. Caballeristas, CNT. Es que estoy analizando, porque esto... The People War Government. Ejercito Rojo, Antifascistas o Anticapitalistas. Puff. Defensa Spanish Revolution. Hombre, la verdad es que el árbol de focos es grande, se nota que... que aquí les mola mucho la República. Tepis, Worker, Covres. Tenemos a Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Anastasio de la Gracia, Enrique Listo. Vale, vamos a ver. Largo Caballero War Government. Sí, sí, ya hemos visto que gran es el Largo Caballero, eh. Pero bueno. Como sea, delegaciones de los trabajadores, bla, 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 bla. Sí, que hay cuatro facciones. Así que bueno, lo primero es la economía. A ver qué pasa con la economía. Aún así, lo siento, pero... Viendo las situaciones que me está dando ganas de hacer un puro PC. O sea, PC, Caballeristas encima. Peleristas, Liberal Socialist, Economía Planificada, por supuesto, Economía Planificada. Vale, le damos. No sé si me lo hará tener todo de golpe, o primero tengo que terminar uno y luego de repente, pum, eh, aparece el otro. Vale. Eh, Política Territorial. Caballero Estapeletista, Status Quartz, Centralización. O Centralización. Centralización. De hecho, también vamos a hacer igual. Por cierto, una cosa, no tengo más ejército, ¿no? No. Tienes de Caballeristas, que son... Ateísmo Militante, o PC... Eh, pretistas, Tolerar la Iglesia. Me sorprende el PC tolerando la Iglesia, pero... Vamos a hacerlo. Es que necesitamos las divisiones, así que habrá que tirar. Hay que hacer el ejército rojo. Eh... No sé ni qué hecho. Ejército organizado. El PC. Eh... Officer Navi. O sea, todo lo del PC lo vamos a hacer. Vale. Offensive Air Force. El PC. El PC. Más que nada porque la CNT no veo organizándole un país más allá de como lo vimos en el EU4. Ante Winner is... Victoria del PC. Revolución y Disciplina. Eh... José Díaz. José Díaz. Y encima con su antiguo retrato. Interesante. Es... Encima Leninismo. Eso no se acercará más a... A la URSS. El cual, bueno... Me sorprende que... No tenga bonificación por gobernar el mismo partido. Pero bueno. Ya veremos qué ha tenido pasando. Mongolian People Republic. Que supongo que la otra es la de Tarnotuba, ¿no? Vale. Es que, de hecho, mira... PSOE... CNT5. Y el otro era... Eh... PSOE... Eh... De los periodistas. Vamos, que lo mejor era no haber hecho lo de la CNT. Igualmente vamos a tener que hacer todo antes de llegar a... En este caso al segundo congreso. Bueno, todo, todo... No, pero... Hombre, sería lo ideal en mi opinión personal. United Siberian Comunes. Faistas o... Trentistas. Ah, el mítico Mujeres Libres. Bueno. Vale. Pues... Vamos a darle... Entonces... Aquí el comentario de planificación central. Sí, terminamos primero la industria y luego ya vamos al resto. Hay mucho que hacer, chavales. Mucho que hacer. Además, lo bueno es que está ahí ahora el comunismo. No sé cuál de los dos tirarme. Es mi problema. Ah, me tiro por este. Economía de posguerra. Lo guay es eso, de que la hemos tenido en la revolución en el 34, más o menos se acaba en el 35. Y ahora, pues eso, vamos a tener una recuperación bestial. O sea, y ya no ocurren guerras civiles, que es lo guay, eh. O sea... Ya todo está finiquitado. Finiquitado. Ahora, pues eso, José Díaz, Dolores y Borris, que me cae de culo, pero bueno. Y ahora, pues eso, José Díaz, Dolores y Borris, que me cae de culo, pero bueno. Vicente Uribe. Y Enrique Lister. Vale, Alemania, rey 12, conscripto. Según esto, le falta por producir. Support Equipment. Así. Por ahora sí. Factor y Output y... Construcción Speed. No. Ah, vale, que Ulster lo reclama. Me da curiosidad. Irlanda no tenía árbol de focos, o sea. No... Sí, realmente. Es que me recuerda mucho al genérico, pero... Tiene su cosa, tiene su miga. Sí, es único, eh. Pero realmente no es un árbol de focos... Interesante, podríamos decir. Vale, pues... Tiramos más. A ver... Terminamos todo esto y continuamos. A ver, vamos a tener que hacer todo esto, así que... Hagámoslo y ya está. Lo de Asturias, de hecho, personalmente lo voy a quitar. Y vamos a meter... Fábricas civiles, vamos a meter. 1, 2, 3, 4... Algo así, más o menos. A ver qué termina pasando, ¿no? A ver qué termina sucediendo con todo esto. Es que le sigo dando vueltas. El punto sería eso de que nos uniéramos a la URSS más adelante. No. Total, ya no va a haber guerra civil, así que eso que nos ahorramos. Tiramos con esto. No. 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 Salad, Joling ha bajado bastante... No. Vale Vale, producción concentrada Pero vamos Que esto es cuestión ya De esperar Y bueno, mejorar el país Luego por supuesto Intervendremos en la segunda guerra mundial Y a ver que termina saliendo Aunque me da pena Que no se pueda hacer cosas de unificación O algo del estilo El reino de Italia Contra Etiopía Que esa es otra Etiopía tiene árbol de foscos Y un árbol de foscos Grande y innecesario En comparación Vale De Madrid Industrial Complex Vale Tres fábricas civiles Vale Vale Tiremos con esto Más que nada Va a ser Totalmente necesario Especial force No me cae muy en simpatía Vamos a tirar como autoridad No Comunistas Han sido Destruidos En Brasil Con lo interesante Que hubiera sido Que hubiera salido La revolución Como la de las turias Pero en Brasil Ahí extender La revolución Comunista A ver si podemos tener Más fábricas civiles Con el objetivo Pues De dominar ¿No? El tema de Tener al menos Yo diría Dos filas Como mucho O como poco No sé Bueno El 15-15 Ya me entendéis Bueno Ahí va subiendo Y tal Bueno De Madrid Eh Complex of Fitness 3 Completado Ahora El plan quinquenal Bastante bien En mi opinión Y ahora Luego Sería Spiney Rebuild Que me sorprende Que no salga En morado Lo de abajo Uff 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 Postwar Que No sé Que efectos Negativos Nos hacía Bueno Pues Si Es todo De cabeza Jolín O sea Vamos a disfrutar De buen ejercicio Que buena La muerte De Jorge V Now Is Edward Waser Por supuesto Y esto Se ha quedado En shock Super equipo Bien Entiendo Habrá que esperar Y este Puedo Ahora es que estoy Muy pensativo En el sentido De Oye Mod del juego Podría En este caso Comerme a Portugal Soba Restoration Hace esto Y luego se va Por aquí Realmente El árbol de focos De Japón Es que Sigo sin ver Un mod Tan bueno Como por un lado El propio La experiencia Vanila De Japón ¿No? O La que puedes tener Kaise Rage O el Kaise Reduce Que son buenísimas Las experiencias Con Japón Igualmente Me encantaría Ver más cosas Con Japón Super chulas Pero no las veo Actualmente Pero Está bien interesante Vale Esto lo de Postwar Fuera Es que Lo vamos a necesitar Y lo vamos a agradecer Mucho Muchísimo De hecho Lo que me Fastía es esta Aunque bueno Ya de por si El postwar No da un menos 50 Cosa que esto Ya lo vamos a agradecer Bueno Remilitariza Rainland Lógicamente Lo van a hacer Tenemos 3 años Para prepararnos Aunque bueno Realmente La UR Cuando fue En el 41 ¿No? Si es así Tenemos 5 años Y vamos Bastante bien En mi opinión Vamos bastante bien Y no tenemos Ningún Senado Que nos esté Tocando Las narices Eso es algo De agradecer Personalmente Y sobre todo Queremos Llevarnos Bien Con la Unión Soviética La risa Saldrá algo De España Yo la verdad Creo que con Stalin No hubo Ninguna Retira De Comunismo El Frente Popular Ha ganado En Francia Ay Dios Mío Yo quería Que ganaran Los comunistas Ojalá Que lo haga Vale Completamos Foco Que era El que nos Interesaba Ahora ¿Cuál Nos interesa Hacer? Rule From Madrid Ya lo que Faltaba Otra vez Nos achacan Que la culpa Viene De Madrid Y siempre Como el Gobierno Central Es En Madrid La culpa Siempre Es De Madrid Que Cabronazos En fin A ver Political Division Ismo 10 Por cierto Es verdad No he Mirado Política Exteriores No estará ¿No? No Una pena Bueno A esperarlo Vamos a ver Es que ambos Me gustan Y lo vamos A terminar Haciendo Así que Tiremos Con la Centralización Y luego Ya seguiremos De todas maneras Lo voy dejando Por aquí Espero que os Este gustando La serie En el próximo Vídeo Continuaremos Y esta vez Intentaré ir Un poco Más rápido A ver Si Y tal Y una vez Terminemos Todo Lo del PC Convocaremos El siguiente Congreso Y a ver En que termina En fin Señores Cuidaros Y nos vemos En el próximo Vídeo De Osbol Vídeo 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 Gracias por ver el video.